al hola jugadores si quieres ganarte este pokemon en su versión shiny competitivo solo debes comentar abajo en la caja de comentarios tu nick y el próximo pokemon que te gustaría regalar voy a elegir a cinco comentarios que estén abajo y a ellos cinco les voy a regalar el pokemon va a ser de forma aleatoria eso hoy vamos a hablar sobre el duraleon que es un fragmento de la isla armadura que es exclusivo del dlc así que si no tienes el dlc igual te invito a que veas el vídeo aquí te contamos los métodos que existen para obtenerlo y en cuál es su uso ok el uso del duraleon tiene varios usos de la isla armadura y puede resultarte bastante útil si quieres alguna de las siguientes cosas que te voy a mencionar uno enseña movimientos a los pokemon con este nuevo tutor que el que está en el dojo maestro te pide cinco fragmentos para poder enseñarle movimiento a tus pokemon lo otro es que se pueden conseguir vatios con el señor posuelo que se encuentra en la entrada de la gruta calantenamiento y te pide siete fragmentos para así poder cavar el cava y busca grandes cantidades de vatios para ti y el tercer uso es para reiniciar los puntos de fuerza de un pokemon hay un npc en el juego que se encuentra en una isla pequeña solitaria que está en la isla del mar gimnástico gimnástico si así se pronuncia y que puede hacer esto a cambio de 10 fragmentos así que el ítem es súper importante para los jugadores que les guste el competitivo por lo tanto el duraleon es un nuevo tipo de mineral que se puede encontrar en galar y más en concreto en la isla armadura por lo tanto tienen que tener el dlc de pokemon spy squad el duraleon es escaso pero gracias a esta entrada de esta nueva guía que les voy a entregar les contaré todos los métodos que existen para conseguirlo y cómo puede podemos sacarle partido al duraleon para comenzar tenemos que advertir a los espectadores que el duraleon se trata de un mineral exclusivo que sólo aparece en la isla armadura como ya lo mencioné anteriormente por lo tanto necesitan comprar el pase de expansión de pokemon spy escudo y viajar a la a la isla ya mencionada el duraleon siempre se consigue en fragmentos y puedes conseguir cinco de golpe al superar la primera prueba de mostaz en el dojo maestro además están los que te da tania como regalo también en el modo historia del dlc y si quieres tener más de buscarlos por tu cuenta principalmente existen dos formas de conseguir los fragmentos de duraleon en la isla armadura y son los siguientes el primer método para conseguir los duraleon es cavando con la señora posuelo este método es el más efectivo para farmear los fragmentos de duraleon el método consiste en buscar a la señora posuelo que es un npc que aparece en en diferentes lugares de la isla armadura y que puede cavar para nosotros en busca de este precio de este preciado mineral el personaje viste un chaleco de obra y un casco azul y a su lado tiene una pala que por cierto puede verse desde la distancia antes que ella así que como pueden ver aquí en el vídeo ella es la señora posuelo la señora posuelo puede aparecer en hasta si no me equivoco 15 lugares diferentes de la isla armadura a cualquier hora y momento e incluso más de una vez por día el primer lugar es en la bahía circular en la playa en la que hay un par de troncos de árbol caídos en el segundo lugar es el bosque concentración en la entrada de este bosque desde el humedal frescor al lado del puente de madera el tercer lugar es la cuenca arenosa en el lado izquierdo de la cuenca al fondo junto a unas rocas el cuarto lugar en la cueva contienda en la parte central de esta misma cueva al lado de la cuesta que sube hacia la ruta desafío en el quinto lugar la cueva tenacidad en una pequeña concavidad a la que se llega de primer de primera si se accede por el río de prado reverencia en el sexto lugar tenemos la gruta calentamiento al final del pequeño sendero estrecho que hay en la cueva en el séptimo lugar tenemos el llano entrenamiento que es al fondo de un camino que va hasta un nido de incursión dinamax justo al lado de las escaleras que llevan a la ruta desafío en el octavo lugar tenemos el mar andana está ubicado en la parte trasera de una pequeña isla que tiene un nido de incursión dinamax en el noveno lugar tenemos el lugar de mar islejos que es una isla solitaria que tiene un único árbol en el décimo lugar tenemos el mar gimnástico que es opción uno en una pequeña playa o sea el mar gimnástico se divide en dos partes la opción uno es que esté en una pequeña playa con un árbol con vallas a la que se llega fácilmente siguiendo pegado al costado de la isla del prado reverencia y la opción 2 desde el mar gimnástico en la isla que tiene tres grandes árboles haciendo un triángulo en el doceado lugar en el mar meloso en un pequeño hueco de la costa de la isla donde hay un nido de incursión dinamax se puede llegar fácilmente desde la torre de las aguas en el treceavo lugar la playa desafío junto al río que separa la zona con el humedal frescor en el catorceavo lugar el prado reverencia está ubicado en el camino que hay a la derecha del del doyo maestro junto un árbol y una roca y finalmente en el quinceavo lugar en la ruta desafío al final del sendero que lleva a un nido de incursión dinamax entonces ahora que ya tenemos ubicado donde pueda aparecer la señora solo lo que tenemos que hacer es encontrarla y pedirle que cabe para ti tenemos que tener en cuenta que para que la señora posuelo se ponga a cavar necesitas darle un fragmento de duría durralium cada vez esta actividad supone un riesgo recompensa como ya pueden haberse dado cuenta el riesgo recompensa que puede suceder utilizando a la señora posuelo es que puedes cavar tantas veces como quieras por cada vez que cabe se encontrarán fragmentos de durallium lo otro que sin el proceso la pala se rompe perderás todos los fragmentos de durallium que la señora posuelo hubiese encontrado no tienes que ser avaricioso porque cuantas veces más cabe más probabilidad habrá de que la pala se rompa y pierdas todo el durallium así que hay que tener ojo con eso y lo mejor que puedes hacer según la información recopilada es cavar una única vez ya que así no te arriesgas a perder el durallium entonces tenemos que añadir que siempre que encuentres a la señora a la señora posuelo y hables con ella te regalará un fragmento de durallium así que ahí tenemos fijo un fragmento y ese sería el método más fácil ahora vamos con el segundo método y último el segundo método es obtener durallium en incursiones dynamax el método de obtener durallium en incursiones dynamax es quizás algo más lento que el anterior y consiste en participar directamente en incursiones dynamax de la isla armadura de la isla armadura deben ser incursiones exclusivamente de esta isla y no del área silvestre de gala ok como como ya yo creo que ya lo saben las incursiones están repartidas en diferentes nidos pokemon de toda la isla si dentro de estos nidos hay un pokemon disponible saldrá una luz de color rojo hacia el cielo que puede verse desde la distancia solo tienes que acercarte al nido e interactuar con él para participar de la incursión si consigues derrotar al pokemon no es necesario que lo atrapes obtendrás recompensas entre las que puede ganar pequeñas cantidades de fragmentos de durallium y si quieren durallium infinito que yo no lo recomiendo porque es ilegal ya saben la raid que que entregan los 999 de item pero en mi opinión yo no la recomiendo pero es a criterio de ustedes adiós y Gracias por ver el video.